¡Muy buenas noches! Muy buenas noches, la verdad es que este partido esperamos salir victoriosas y seguir con el invicto. Esperamos el compañerismo y más que nada la confianza en el equipo. Quería conocerse, pero no se miraba adentro, mientras decidía que la gente, que las personas eran espejos. Y aunque en mi vida ella fue importante, ya pasó tanto tiempo que pensar esta historia me parece un regreso. Si a ella no le importe, sin embargo yo la esperé, si va a ser mengeo. Si va a ser mengeo. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Oh! Conciba a Monterrey Se fueron 0 de 4 oportunidades Los marcadores 0-0 Conciba a Monterrey Y aunque en mi vida ella fue importante Ya pasó tanto tiempo Que pensar esta historia Me parece entregar Si a ella no le importé Sin embargo yo la esperé She was a name girl 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 10 de 8 yardas Y se dará segunda posibilidad Para el equipo de casa De nuevo el central escopeca El central de Gabriel Escobar Mata el pase Y es completo Por parte de Valentina ¡Viva Valentina! 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 es en escopeta, manda el pase es un buen pase y es completo anotación en estos momentos se da la primera anotación manda el pase anotación en estos momentos acaba de hacer la anotación del equipo de Amazonas Chiapas con el centro en escopeta anotación el equipo de Amazonas acaba de anotar vía pase Amazonas se pone al frente 18-14 Amazonas